Estamos con Emil Rogers, estamos haciendo un especial de Grandes Ligas, hay un día histórico que nunca se ha visto en la historia de Grandes Ligas, donde había, ahora me corrigen todos los días, ahora me parece que había ocho dominicanos, no siete, porque habían seis del uno al sexto, porque también Jonathan Díaz, me dijo que era padre dominicano, y tú lanzaste el octavo inning. ¿Tú recuerdas ese día donde estaban en ese lineato los dominicanos? Sí, en verdad fue algo, tú sabes, algo grandioso, algo que nunca antes se podía pensar que podía pasar de esa manera, y gracias a Dios que pudimos disfrutarlo todos los dominicanos juntos, y no solo nosotros los que estábamos en el equipo, sino cada quien que representa nuestra bandera en nuestro país. ¿Usted lo hablaron eso antes o después del juego? Fíjate que no, no estábamos pensando en qué podía pasar, si algún día podía pasar eso, solo pasó, y después que pasó nos dimos cuenta y ahí tuvimos la experiencia. Y ahí los comentarios lo hablaron el tema. Sí, ya después del juego ahí empezamos a hablar, oye, pero ya tenemos ocho, y ya tú sabes, nos fuimos por ahí. Emile, en el equipo de Toronto tenía varias funciones, ¿cuáles eran ellas? Y tuviste abridor, relevo, y ¿cómo te entendiste con el trabajo que hiciste con Toronto en esa primera parte de la temporada? En verdad, gracias a Dios, y gracias a ellos también que me dieron la oportunidad de jugar nuevamente en la Grande Liga. Esto es una tomba, uno está aquí hoy y no sabe dónde estaba esta mañana, y creo que le agradezco a la organización del equipo de Toronto, gracias a ellos también he tenido la oportunidad de estar aquí en Nueva York, ya que me han dado un chance nuevo. Tú sabes, como siempre he dicho, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, y gracias a ellos y al staff de ellos que me dieron la oportunidad de pichar. ¿Cuál es tu expectativa, después de estar este año lanzando, tuviste un par de salidas pero ha estado más como relevista, tu expectativa para los que vienen, los próximos meses y la próxima temporada? Dios es que sabe, yo lo dejo en manos de Dios, no importa lo que vaya a pasar, solo Dios tiene el control de todo, y creo que cada decisión que Él vaya a tomar contra mí, Él tiene el control, y como siempre he dicho, yo estoy aquí, mientras yo tenga salud, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo abrir, puedo relevar, puedo hacer todo. Lo importante es estar en la Liga. Y que la salud esté ahí. ¿Y va a lanzar en República Dominicana? No sé todavía, pero creo que tengo un 90% de que sí. Y finalmente, como estamos haciendo este especial de Toronto, tus compañeros de mitad de temporada, esos cuatro de line-up, de primero al cuarto, que tú los viste muchos meses, todos los días los vi abateando, háblame la calidad de esos cuatro jugadores. Son tremendos peloteros, no te veo la que no, pero tú sabes, como siempre he dicho, uno busca la forma de sacar leado. Y ponemos Reyes como pelotero, ¿cuál es la calidad? Se busca la forma, se busca la forma. Señores, Emil Rogers, especial de Grandes Ligas, los históricos Dominicans Blue Jays en Toronto, este hombre lanzó ese día histórico de ocho dominicanos. Gracias, gracias a ti, gracias a esa fanaticada que siempre nos representa a nosotros, y nosotros estamos aquí representando otra bandera día a día. Gracias, Emil. Gracias a ti. Éxito, hermano. Gracias.